¿Qué tal? Ya listos. Estaba con problemas, no podía conectarme bien, no entraba. Y ahora más o menos estoy en todos igual. Hola, Isel, ¿qué tal? Cindy, ¿cómo están? Qué rápido se han conectado, qué bueno. Yo andaba un poquito atrasada. Hola, Vivi, ¿sí? ¿Siblis? ¿Cómo te llamas, Siblis? A ver, si me van diciendo de dónde se conectan para ir saludándolas. Hoy en día vamos a hablar sobre el sueño, cómo poder dormir y sentirse bien al día siguiente. Estamos en una época en donde más que nunca las personas están con problemas para el sueño. Realmente es impresionante, son cada vez más. Siempre han habido personas que tenían dificultad de dormir, un poco más, un poco menos, pero hoy en día creo que eso se ha potencializado. Y bueno, vamos a ver cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar en eso. Hoy, gracias, ¿quién me está regalando tantos corazoncitos? Gracias, gracias. De Colombia, Cindy, qué gusto. Gracias por los corazoncitos, porque así llegamos a más personas y podemos ayudar a más personas. Sí, qué linda, Cindy. ¿Cómo está por allá el clima? Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como les decía, cada vez hay más personas que tienen problemas para descansar, para dormir, y eso se está potencializando. Bueno, y en realidad es muy fácil de explicar. El que desde toda la vida, gracias, mis corazoncitos, qué lindas, gracias. Gracias por compartir también, porque así podemos ayudar a muchas personas a de forma natural encontrar el camino a la sanación o por lo menos a sentirse mucho mejor sin efectos secundarios. Bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Y por qué es que se ha puesto así? En realidad era de esperarse, de haber tenido una vida libre, si la podemos llamar así, de haber tenido rutinas, de haber podido salir independientemente de los inconvenientes que teníamos, teníamos hacer una ruptura en nuestra rutina para, aunque sea caminar en el parque o caminar en un área verde o lo que nos gustase hacer, de un día al otro nos encerraron como si hubiésemos cometido el crimen más grande del mundo en nuestras casas y no podíamos salir. Eso obviamente nos ha afectado. Y hay que entender una cosa, yo antes no lo sabía, pero una vez que nosotros creamos en nosotros una situación de estrés, nuestro cuerpo, aunque la situación desaparezca, sigue comportándose como si siguiera la situación. ¿Y por qué es eso? Estamos en una situación de estrés, producimos las hormonas de estrés en las suprarrenales cada vez más, todos los días, durante un mes y dos meses, ya saber, ya ni recuerdo cuánto, y de repente nos abren las puertas para salir. Pero con una tonelada de miedos. Entonces, obviamente, el estrés no se fue. El estrés siguió y siguió y siguió. Frank Suárez nos comenta algo sumamente interesante. El círculo de estrés no se puede romper. Cuando uno entra en ese círculo vicioso del estrés, nuestro cuerpo se acostumbra a esas hormonas y las necesita y cuando desaparece, las sigue produciendo. ¿Y cómo interrumpir ese círculo vicioso del estrés? ¿Cómo podemos interrumpir eso? Según Frank Suárez, habla del milagro de los aceites esenciales. Los aceites esenciales es lo más efectivo para romper el círculo vicioso del estrés. Y para eso tenemos una mezcla muy buena que siempre hemos recomendado y que muy lindo, gracias, y muy lindo pudo comprobar que es la mezcla que también sugiere Frank Suárez. Y para mí Frank Suárez es una referencia muy seria a la que me gusta hacer caso, me gusta seguir, porque es un hombre que se dedicó a revisar estudios de los mejores científicos, aplicarlos en la realidad y ver cómo funcionan. Y él recomienda la mezcla de estas tres esencias, lavanda, incienso y bergamota. Estas tres esencias, lavanda, incienso y bergamota. Es la mejor combinación de aceites esenciales para romper ese círculo de estrés. No quiere decir que lo demás no sirva, pero digamos que es la más potente y esa es la que nosotros recomendamos cuando hay ataques de pánico, como tratamiento para que ya no se vuelvan a dar. ¿Qué hacemos con eso? Hacemos que nuestro cuerpo recupere el equilibrio. Cuando estamos en estrés entramos en desbalance del sistema autonómico, un desbalance autonómico y lo recuperamos con los aceites esenciales para así volver a poder producir las hormonas que necesitamos y no depender porque terminamos dependiendo de las hormonas de estrés. Por eso el cuerpo se acostumbra a ellas, las pide y terminamos en ese círculo vicioso que no nos ayuda para nada. Y después, cuando baja el estrés, cuando logramos eso, por eso aparecen todos los males. Porque recuerden, ¿para qué se producen las hormonas de estrés? Las hormonas de estrés nos hacen poder físicamente hacer cosas que normalmente no podríamos y sin dolor. La adrenalina nos hace no sentir el sueño, no dormir, no sentir fastidios, no sentir dolores para seguir, seguir, seguir porque supuestamente el lobo o el león que está corriendo detrás de nosotros nos va a comer. pero no podemos tener un león detrás de nosotros 24 horas del día por un mes, por dos meses porque entonces realmente afecta nuestro organismo. Creamos una inflamación crónica y eso es lo que hay que evitar o lo que hay que interrumpir para que nuestro cuerpo se regenere. Y claro, en el momento que comenzamos a usar las cosas naturales y se interrumpe ese ciclo permitimos a nuestro cuerpo sentir nuevamente y a veces no inmediatamente podemos conciliar en sueño. a veces no inmediatamente nos sentimos bien sino que eso a veces tiene un proceso más largo. Justamente ¿por qué? Por eso, porque hemos estado oprimiendo oprimiendo muchas sensaciones y no nos hemos dado cuenta al grado que ha llegado a nuestro organismo de sentirse afectado. Hola Ana Virginia, gracias, gracias. Qué linda, buenas noches, gracias por conectarte. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a interrumpir eso. Ya hemos visto la mezcla ideal la que recomienda Frank Suárez para interrumpir ese círculo vicioso. Y hay que entender si no podemos dormir es también porque durante el día se han acumulado mucho estrés. Entonces lo que es importante es mantener también durante el día el nivel de estrés bajo, reducido, aprenderlo a manejar. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tenemos la mezcla Balance. Hola, qué linda, ¿cómo estás Rosa desde Cartagena? Gracias por tus saludos. Hola, Claudia. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver si me cuentan de dónde se conectan. El Balance es una mezcla espectacular que nos equilibra, nos enraiza, nos prepara para el día a día para poder enfrentar todo lo que viene con la mente calmada, clara y poder actuar bien. Se usa también para meditar porque nos enraiza, nos calma, nos trae en la hora. Balance. Una mezcla muy muy buena la gente ansiosa la usa y con esto les va muy bien. ¿Qué más podemos usar durante el día? Podemos usar el Aromatouch que es la mezcla de los masajes. ¿Por qué? Porque es una mezcla que promueve la circulación, que reduce la inflamación y que relaja. Entonces, si queremos dar o que nos den un masaje, Balance es una muy muy buena opción para usar o si no, nosotros simplemente nos los aplicamos. Los podemos aplicar en las sienes, la nuca, el pecho, los puntos acá donde aplicamos normalmente también el perfume porque son puntos en donde vamos a seguir oliéndolo y se absorben rápidamente o en las plantas del pie. Hola Mario, ¿qué tal? Desde Trujillo, Perú, qué lindo. Gracias. Entonces, el Aromatouch, una mezcla de aceites esenciales, ideal si queremos usarla para darnos un masaje o si nosotros estamos tensos lo podemos aplicar también en esta zona que se contractura tan frecuentemente para que se relaje y eso, como les decía, además promueve la desinflamación, reduce la inflamación y eso es sumamente importante cuando uno está en estrés. Cuando uno está en mucho estrés, el cuerpo se acidifica, se contractura y termina inflamándose, más aún si no podemos dormir. Si no podemos dormir, no tenemos esas horas de recuperación. Nuestro cuerpo, ningún órgano se llega realmente a recuperar. Sabemos que tenemos diferentes horarios en los que diferentes órganos se van recuperando, nos vamos desintoxicando. Todo este proceso no se lleva a cabo como debiera si no podemos descansar, si no tenemos un profundo sueño. ¡Qué linda, Clau! Desde Cartagena, Colombia también, ¡qué lindo! Y acá tenemos Mustaquio. No sé, a ver, quizá me dice cómo se llama para poder saludarlo correctamente. Bueno, seguimos. Entonces, estos aceites se pueden usar durante el día. ¿Qué más podemos usar durante el día? Hay muchas cosas, pero ¿qué más? Por ejemplo, un aceite esencial que se recomienda muchísimo para los niños con hiperactividad, con problemas de concentración. Este frasquito, miren, está tan usado que ya se ha vuelto anónimo. No me había dado cuenta, se le ha ido el nombre. Es el vetiver. El vetiver se extrae de unas raíces. es sumamente interesante. Tiene un olor amaderado muy, muy intenso y se usa en casos también de autismo. Ayuda a relajarse, pero también a concentrarse. Hola, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Guate. El vetiver. Son todos aceites esenciales. Este lo podemos usar tanto de día como de noche. Bueno, ningún aceite nos va a dormir a tal grado como lo hacen las pastillas. Por eso también nos vamos a levantar al día siguiente con más ánimo, con más energía. Yo creo que esa es la diferencia más importante. Además de todos los efectos secundarios que nos trae a continuación de usar después de un tiempo estos productos como que es la depresión y problemas cardíacos. Hay muchos problemas que traen estas pastillas, pero yo creo que algo inmediato que sentimos es que cuando tomamos esas pastillas siempre al día siguiente no nos sentimos con la actividad que quisiéramos, con los ánimos que quisiéramos. Con los aceites esenciales no pasa eso. Cuando uno los usa y duerme mejor, al contrario, se levanta como si hubiese dormido mucho más horas, con mayor energía, más ánimo. Yolito, ¿qué tal? Free Loved Core ¿Quién me es? A ver, si me saludas y me cuentas de dónde eres. Ok, entonces, estábamos en el vetiver. ¿Qué más podemos usar durante el día sobre todo? Algo muy sencillo. Aceites esenciales que si tienen algunos, seguramente tienen en casa y no tienen adquirir nada nuevo. Para el día, esta mezcla es sensacional. Limón con menta. A ver, ¿quién me puede? Hola, Yolito. ¿Quién me puede decir el limón con la menta? ¿Qué hacen? El limón con la menta. Es ideal para la concentración, para la creatividad y obviamente también para relajarse. Ambos relajan. Ambos animan. La menta es un antidepresivo muy, muy eficiente. Inmediatamente que uno lo usa, lo saca uno de esa sensación que puede tener para despertarlo, digamos. Además, es ideal para las vías respiratorias, lo que nos ayuda a tener una buena respiración, nos oxigena. Y el limón. Sabemos que todos los cítricos, en general, todos los cítricos que ustedes puedan usar son ideales. Los cítricos, en general, todos calman, relajan, pero animan a la vez. Entonces, en situaciones así, para usarlos durante el día es buenísimo. ¿Y por qué estamos usando o por qué estoy hablando para los que se han ido conectando de aceites esenciales que vamos a usar durante el día si yo quiero dormir? Recuerden, los aceites esenciales van a trabajar apoyando a nuestro organismo a reestablecer la homeostasis, el equilibrio correcto del funcionamiento de todo nuestro organismo. No son como las pastillas. No entran para inmediatamente bloquear la producción de algo. Porque no necesitamos bloquear la producción que nos está avisando nuestro organismo que algo está mal. Lo que tenemos es que ver que por qué está pasando eso para arreglarlo. Y los aceites esenciales apoyan al organismo a hacer eso. Esa es la gran diferencia. A largo plazo conseguimos mil veces más y dejamos hasta de usarlos. No tenemos que usarlos de por vida. Queremos usarlos de por vida porque son deliciosos pero no tenemos. Una vez que hemos superado cierta etapa ya podemos ir dejándolos y bueno quizá pasar al siguiente porque nos gusta más o para atacar algún otro síntoma. Entonces esta combinación de limón con menta es fabulosa. Y en general como les decía cualquier cítrico como siempre acá tengo mi agua siempre con aceite esencial. A mí me encanta el limón. Me he acostumbrado a tomarla con limón. Me encanta. Muchas personas les cuesta tomar agua porque la sienten muy sosa o qué sé yo. Pero busquen un aceite esencial que les guste. Pueden usar también la menta. La menta es buenísima pero usen poquito porque si uno usa mucho se siente como muy intenso como que satura. Entonces usen algún aceite esencial de su agrado. Vayan viendo con qué intensidad les gusta más. Así se van a ver motivados a tomar más agua y tenemos el beneficio. Recuerden que sin agua no pasa nada en nuestro organismo. El agua es como la gasolina para un motor. El agua es la gasolina para nuestras células, para las mitocondrias. Sin agua no producimos ATP. ATP es lo que nos da la energía. Es igual que un motor. Si a un motor no le pongo gasolina no funciona, no avanzamos. Si nosotros no tomamos agua las células y las mitocondrias no funcionan, no producen correctamente ATP, terminan inflamándose y tenemos cada vez menos energía. Entonces recuerden eso. Y agua de calidad. Si tienen interés pónganme por favor en sus comentarios si quieren que les hable una de estas noches solamente del agua. Podemos hablar mucho tiempo del agua pero en esos 30 minutos que siempre dedico hablar del agua sería ideal para que aprendan a consumir agua que les va a dar mayor bienestar. El agua de las botellas lamentablemente por estar estancada un cierto tiempo pierde su capacidad de hidratarnos. por lo menos hidratarnos bien. Recuerden eso. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Una cosa más que podemos usar durante el día. Tenemos el Adaptive en aceite esencial y en cápsulas. Varía ligeramente las cápsulas del aceite esencial. El aceite esencial por ejemplo es para aplicártelo para tenerlo en difusor como lo tengo ahora. Ah, igual que les tengo que decir viajo justamente el martes de la próxima semana así que el martes en la próxima semana no va a haber en vivo y obviamente estoy en estrés porque hay muchas cosas que uno quiere hacer y el tiempo no le alcanza y puse Adaptive. ¿Por qué? ¿Qué hace el Adaptive? Adaptive nos ayuda a relajarnos y más que relajarnos a manejar a que nuestra respuesta al estrés sea más sana más saludable que no reaccionemos tan intensamente que no se disparen las hormonas del estrés ante una situación de estrés. Que la respuesta sea medida. Buenas noches Gladys qué gusto. Ana Virginia tú quieres conocer del agua perfecto ¿Quién más quiere saber qué agua nos beneficia en mayor porcentaje? Porque agua no todas las aguas son lo mismo. Por ejemplo las que tienen flúor no las recomiendo y hay ciudades en donde automáticamente le plonen flúor a las aguas y eso realmente nos calcifica la glándula pineal y las otras de paso también entonces eso no es una buena idea y que realmente sirva para los dientes ya se ha probado que hay muchas cosas que sirven mucho mucho más podemos hablar también de eso otro día si quieren pero bueno Rosa tú también sí es un tema sumamente sumamente interesante a mí me fascina y hay muchas formas de lograrlo y de forma muy sencilla entonces esto nos ayuda a manejar el estrés y además nos ayuda en la concentración se han hecho varios estudios en donde usando estos dos productos o sea perdón este producto en estas dos presentaciones es cuanto más se potencializa el efecto de el Adaptive podemos usar solamente las cápsulas también podemos usar solamente el aceite esencial ya sea aplicado cuando viene en estas botellitas ya ligeramente diluido con rolón la presentación touch touch de tocar vienen ligeramente diluidos con aceite de coco fraccionado y esta que se puede ingerir que además tiene gaba y varía la mezcla esta la mezcla del aceite esencial nos ingiere porque nos ayuda a concentrarnos a focalizar ah Odette no te había reconocido que lindo que te hayas conectado gracias gracias entonces ya sabemos lo que hace el Adaptive nos ayuda a manejar la respuesta ante una situación de estrés y a tener un mejor rendimiento usándolo de dos maneras se potencializa el efecto es increíble hola Violeta que tal como estas Javier Mauricio veo que también se conectaron que gusto y una esencia que ya teníamos hace muchísimos años que es ideal es el Intune el Intune también relaja calma y ayuda a la concentración las personas con déficit de atencional las personas distraídas tengo amigas que son muy distraídas y les encanta usar esto y porque además les fascina el aroma y cuando llegan a un lugar les dicen siempre que rico huelen entonces aún más les gusta lo mismo este este Intune esta mezcla no se ingiere solamente se aplica en las sienes en el pecho en la nuca ideal en las zonas que van directamente al cerebro pero también en las zonas donde vamos a estar oliéndolo o donde nos dan tranquilidad y ahora nos vamos a dormir antes de acostarnos tenemos el copaiba tenemos revisen entre los videos hay uno que habla exclusivamente del copaiba perdón de la copaiba siempre digo del copaiba y es la copaiba quien lo ha visto a ver quien me cuenta quien vio el video de la copaiba que es sumamente interesante copaiba tiene un el componente principal de la copaiba es un canabinoide y ese canabinoide es el mismo que tiene el cannabis pero a diferencia del cannabis el mejor cannabis que puedan encontrar al nivel mundial y hay muy pocos tiene un 35% de concentración del cannabinoide el 35% solamente la concentración del cannabinoide en el copaiba es del 65% y más entonces es casi el doble y ya sabemos todo lo que hace el cannabis entre eso ayudarnos a dormir porque nos relaja y nos ayuda a desinflamar entre muchísimas otras cosas más como es apoyo al hígado la piel bueno podemos pasar horas hablando del copaiba yo digo que la copaiba es así como el frankincense es el aceite el rey de los aceites esenciales ese es el rey latino el rey latino porque realmente se compara al incienso y uno más antes de pasar a la hora de dormir es el metapower metapower ha sido una mezcla creada especialmente para ayudarnos a tener un buen metabolismo sabemos que si no tenemos un buen metabolismo nada funciona ni siquiera el sueño nada en nuestro cuerpo funciona correctamente entonces para regular nuestro metabolismo la mezcla metapower es sensacional acá si el aceite esencial es lo mismo que tienen las cápsulas en la presentación que a uno más le guste a mi me encanta tomar y estoy tomando todos los días también en el agua lo primero que tomo siempre es con limón y después intercalo con metapower porque realmente es sabroso también lo uso en estas cápsulas nos relaja nos calma entre todas las otras cosas que hace esa mezcla para regular el metabolismo que también podríamos hablar todo un día de eso y ahora de acostarnos hemos visto cómo trabajamos porque el día tiene muchas horas y ahí se va acumulando 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 pero ya sabemos qué hacer durante todo el día para sentirnos mejor con más ánimo tener un mejor rendimiento y evitar que se acumule el estrés para poder descansar bien y ahora viene la gota de oro la cereza sobre el pastel para quedarnos dormidos cuál es esa cereza sobre el pastel ok la que más conocemos la lavanda ah Rosa tuviste mi video de YouTube bueno si quieren profundizar algunos temas tengo un video que habla solamente de la cúrcuma y la cápsula de Deuterra sobre la copaiva sobre el Adaptive videos de un poquito más de media hora que profundizan esos temas entre muchos otros temas más así como en este en este perfil me llamo Gisela Esencial igual en todos en Facebook en YouTube donde me busquen siempre con Gisela Esencial qué lindo Rosa es increíble todo lo que hace la copaiva ¿no? y espero que ahora que la estás usando también te vaya muy bien ok entonces la lavanda sabemos todos bueno algunos dicen no me está haciendo mucho efecto quiero no sé o algo más fuerte o algo que que me beneficie mejor pues una de las opciones que tenemos es mezclar naranja con lavanda sabemos que los aceites esenciales de los cítricos nos ayudan a relajar no solamente a dar ánimo a dar energía pero también a relajar a bajar el nivel de estrés que tenemos el nivel de ansiedad en combinación estos son más potentes hola Lau reciente conecta si estamos casi en el final estamos subiendo la cereza sobre el pastel pero en menos de un minuto vas a poder ver el inicio ok entonces acá tenemos estos dos que es una mezcla buenísima ¿con qué más podemos mezclar la naranja? a mí me encanta mezclarla con cedro el cedro como los demás árboles nos ayuda a relajar cualquier esencia que tengan que sea de un árbol los va a ayudar a enraizarse equilibrarse y enraizarse hola Amalia qué gusto cómo estás y a ver qué más tenemos aquí Javier Anita es un olor muy muy rico y lo podemos usar en el difusor o aplicado el cedro no se ingiere si queremos esta combinación de lavanda con naranja la podemos usar aplicada en el difusor o ingerida también podríamos poner unas gotitas en una cucharada de miel y eso es ideal recuerden que mezclar las esencias con miel como que potencializa el efecto y es una forma de ingerirlas cuando uno no tiene cápsulas y son aceites esenciales fuertes recuerden estos dos también teníamos esto como les decía el cedro no se ingiere así que esta mezcla solamente aplicada o en el difusor y ahora lo último Serenity igual que el Adaptive viene en aceite esencial y en cápsulas no es la misma mezcla porque el aceite esencial no se ingiere solamente se usan las cápsulas ingeridas para la aplicación en nuestro cuerpo o en el difusor el aceite esencial es ideal eso como se usa las cápsulas están diseñadas para tomar las dos cápsulas media hora antes de acostarse el aceite esencial uno lo puede aplicar también media hora antes de acostarse dejar ya el difusor ya sea donde uno está sentado o en la alcoba para que se vaya repartiendo en el ambiente si uno no tiene un difusor puede hacer un pequeño spray donde tengo un spray acá tengo uno pequeño donde se mezcla con alcohol con agua y se rocea la almohada la cama donde uno se va a echar hay muchas formas como podemos usarlo podemos darnos un baño con sales y ideal las sales de magnesio porque es una mejor forma de asimilar el magnesio es a través de la piel entonces un baño caliente con sales de magnesio y recuerden que para que el aceite esencial se mezcle con el agua en realidad no se mezcla pero emulsiona es la palabra correcta de decirlo ¿qué hacemos? ponemos el aceite esencial en las sales y después recién echamos el agua entonces van a ver que ya no flotan los ojitos del aceite encima sino que se ha mezclado emulsiona y eso es ideal porque entonces se reparte y todo nuestro organismo lo puede absorber Gladys para ti es el aceite si cuéntanos a ver quizás nos puedes contar cómo lo usas tú ¿qué tal Lilian? ok entonces y acá ¿quién más tenemos? no todos me han saludado porque no me cuentan quién más está conectado y aquí también entonces el Serenity es un aceite esencial igual pero eso no quiere decir que solamente lo podemos usar para dormirnos sé de muchas personas que les encanta usarlo también durante el día una de ellas es mi hija ella cuando está muy 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 ansiosa usa el Serenity ya sea aplicado o se toma una cápsula de Serenity entonces podemos jugar con todo esto ver cómo nos da mejor resultado y todos vamos a tener preferencias diferentes hola Graciela ¿qué tal? me dices a ver uno puede mezclar los aceites esenciales cuando los va a usar en rociador con agua o con alcohol no habría inconveniente mezclarlo con alcohol dependiendo qué quiere uno una más rápida evaporación o que no se humedezca en la zona donde uno lo está aplicando ¿no? a ver en la almohada todas las noches y en la cama para la ansiedad ah qué lindo Gladys sí eso es un buen consejo aplicarlo sobre la almohada ideal con un rociador porque se reparte más fácilmente pero también si tampoco eso se tuviera con las manos que uno se ha aplicado luego uno las frota bien sobre la almohada sobre todo donde va a estar la cara para ir inhalándolo durante la noche con mucho gusto Graciela entonces esto vendría ser la cereza sobre el pastel para dormir como angelitos y levantarnos al día siguiente con mucho más ánimo como si hubiésemos dormido más horas de las que realmente dormimos y bueno ya nos acostamos entonces ya terminamos alguna consulta quisieran saber algo más eso es una rutina de todas las opciones porque obviamente no vamos a hacer todo según qué más le acomoden los aceites esenciales que ya tienen a la mano pueden ir probando y recuerden que si estamos en algún momento extremo de ansiedad tenemos estos tres aceites esenciales la mezcla que recomienda Frank Suárez para romper el círculo vicioso del estrés y que son ideales contra la ansiedad lavanda incienso y bergamota son mágicos ah lavanda con hilán ah que interesante mezcla debe ser súper efectivo también el hilán hilán es un aceite esencial muy es fabuloso es delicioso es eso sí es intenso es bastante dulce a mí me gusta y acá mezclado con la naranja claro se potencializa el hilán hilán se usa para bajar la presión alta entonces nos relaja es un aceite esencial que relaja además es ideal elevándolo al líbido te matamos muchos pájaros de un tiro porque al elevar el líbido nos hace sentir bien con nosotros mismos no es que salgamos a la calle y seamos un peligro no 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 eso no sucede con los aceites esenciales recuerden ven que crean un equilibrio van al centro a que todo funcione en homeostasis si es un tranquilizante por excelencia Gladys gracias y mezclado con la naranja se potencializa además que debe de tener uno nunca lo ha usado así un aroma delicioso ven que uno usa tantísimos años y siempre aprende algo nuevo esa combinación podría usarla la próxima vez entonces con esto terminamos hoy hola que tal María Teresa ya llegaste para decir chao que linda pero no te preocupes que en menos de un minuto estamos subiendo el video y puedes escucharlo desde un principio gracias nuevamente por haberme acompañado hoy recuerden el próximo martes no voy a poder darle en vivo una semana no nos vamos a ver espero no me extrañen mucho pero después seguimos no dejen de mandarme mensajitos con las preferencias que tienen si quieren que toque algún tema hemos visto por ejemplo que hablamos del agua hablar una noche del agua sería sensacional porque hay agua de agua y uno puede crear y bueno recuerden que hay muchas cosas que nos pueden ayudar la alimentación el deporte así como la perdón la aromaterapia están todos los otros productos naturales que yo no les puedo hablar porque yo no conozco pero todo todo ayuda y el mantener una frecuencia y les quiero ir contando acá tengo un accesorio cuántico las que estén interesadas pueden o interesados pueden contactarme que hace esto yo les explico en un video porque nos tomaría otra vez mucho tiempo pero nos podemos apoyar con tantas cosas y así lograr estar sanos y cuando nos estamos sanos tenemos fuerzas para luchar nos sentimos bien y podemos estar felices y compartir eso con los demás gracias nuevamente y de aquí en 15 días adiós que lindo gratis que hayas aprendido mucho me alegra tanto adiós gracias gracias gracias